muy buena gente que hace historias a mi canal estamos quietas 5 line valentía 5 line valente y aquí está un truco para duplicar cualquier coche valente o cualquier vehículo requisito para el truco 100 operaciones móviles pasa aparcamiento 100 operaciones móviles el monkey en garaje del clonosturno valente necesitamos también este coche para hacer truco el dune fab vale diseñar igual es el coche que no hace falta este coche valente dune fab lo compramos en el demon es clonosturno valente nos montamos el coche muy duplicado en mi caso a veces con el izi vale y nos salimos ah una vez aquí los tenemos al rodillo vale al escalón lo tenemos que ir al escalón lo dejamos por aquí vale y damos la puerta abierta valente no es tu que nos ayudamos a la puerta abierta y nos cambió el conjunto vale por hacer otro guardado tu coche vaya mejor nos salimos del bosque y tenemos que tener también la puntería libre valente a punter y veces ponemos historia modo campaña valen a usted el modo historia vale del modo campaña la puntería libre nos va a servir para teletransportar no vale bueno aquí le damos a mi interacción y le damos donde dice ocultar icono vale le damos actividades y en personalizado vale tenemos que tener personalizado los icono valente puede transportar no le damos a óptimo hasta el mapa vale y yo en mi caso me trasporta esta actividad vale que me queda más cerca me quedo unos turnos le damos al cuadrado acepta la equis unirnos a la actividad hacer el afecto de la actividad al círculo y ahora que nos unimos una comunidad que tenga puntería de frente de nosotros vale hasta la primera alerta y llegamos a segunda valente x círculo y ya no está transportando valente ahora nos dimos es que no tú no vale ahora tenemos los dunes fa vale ahora tenemos los dunes fa el cosi ahora tenemos el cosi que vamos a hacer truco vale con el que vamos a hacer truco nos metemos por la puerta de atrás de cunosturno y en mi caso los dunes fa tengo en el b2 vale en mi caso uno de aquí nos montamos el dunes fa vale nos dimos el dunes fa zarcoxe y nos montamos vale y nos damos triángulo y ahora nos montemos en el círculo y tenemos que dar R2 y frecha a la derecha a la derecha valente R2 y frecha a la derecha valente lo tenemos que dar pulsado vale R2 y frecha a la derecha lo tenemos que dar pulsado vale y el coche es avarece valente el dunes fa vale ya el truco estaría prácticamente hecho no tiene que pasar esto valente no te transportamos para hacer buque cuadrado aquí aceptar y nos unimos de nuevo a un amigo a una comunidad vale aceptamos la primera ERTE y sacamos la segunda valente como siempre bien tenemos el bunker de nuevo ah si todo el dedo bien estará el coche donde lo dejamos vale este el easy con la puerta abierta a subir el bordillo vale la puerta abierta vale justamente no lo dejamos nos montamos vale en el coche y nos metemos a la plaza de aparcamiento 200km en el molde vale ya estaría completamente duplicado valente fecha a la derecha totalmente ocupada vamos a estar a la X nos lo tenemos para adentro vale la plaza de aparcamiento a la vez entra el coche el asiento de operaciones móviles la plaza de aparcamiento ya estaría dentro este sería el original vale este coche y la duplica estaría en el clima nocturno valente me enseña que ha duplicado vale me enseña que está duplicado me enseña que está duplicado vale un saludo del búnque me llamo el mecánico en un momento y los enseño y enseño el coche la de Knoturno B2 sería este, este coche vale, antes estaba en el FAB, ahora hay un disco completamente duplicado, está aquí el coche está aquí, vale, está completamente duplicado, bueno hasta aquí el truco, le he ofrecido hasta el próximo vídeo, un saludo